Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal, si he vuelto, perdón por haber estado desaparecida, por la ausencia de vídeos que ha habido estas últimas semanas, porque ya sabéis que he estado a tope Bueno, habréis visto el vlog donde os he puesto un poco al día, los exámenes me fueron bien, así que ya bueno, he cerrado la etapa de este semestre drama Porque ha sido, bueno, a muchos nos ha pasado que hemos tenido un semestre muy denso Ahora estoy a la espera de que me den las notas finales de las dos asignaturas que me examiné Y nada, que ahora que ya me he quitado ese súper peso de encima, que ya ha acabado el semestre desastre este, ha sido súper estresante Me he quedado, eso ya, me he quedado muy tranquila, entonces ahora ya tengo un poco más de tiempo para centrarme en todos mis proyectos, volver al canal Preparar un montón de vídeos, que tenía muchas ganas de sentarme aquí a charlar con vosotros Y he pensado, que mejor vídeo que el wrap up, así que bueno, no me voy a enrolar más, vamos a empezar porque este mes he leído mucho Así que empecemos a ver mis lecturas del mes Como ya os avance en el vídeo de favoritos, este mes he leído mucho, mucho, porque básicamente he dormido muy poco Para los que me preguntáis que cómo lo hago para hacer tantas cosas, lo hago y el trabajo y tal, y encima leer Duermo poco, por lo tanto, leo mucho Entonces, no sé por cuál empezar porque he tenido un poco de todo este mes, la verdad Estoy con Goodreads abierto, que es mi chuleta para este vídeo básicamente Que si no me seguís os dejaré abajo en la cajita de información en enlaces tanto a Goodreads como el enlace que tiene el diario Bullet Por si os apetece cotillear o poner una review Voy a hablaros primero de dos libros que son una duología, aunque hace poco os ha anunciado que va a haber una tercera parte Que es Seis de Cuervos y The Crook Kingdom, que creo que se llama El Reino de los Ladrones o algo así Que bueno, que son la primera y la segunda parte de la historia de Kaz y todas las aventuras de su banda de los cuervos, etc Son dos libros que me he leído en inglés y que me han encantado O sea, quizás se me había generado como muchas expectativas, sobre todo con el primero Porque mucha gente me hablaba súper bien de estos libros y era como, bueno, tenía todo el hype de leérmelos Y la verdad es que quizás al principio me quedé un poco en plan, mmm, no sé, tampoco me han enganchado tanto y tal La historia me pareció muy divertida, muy, o sea, me atrapó mucho toda la trama y tal Me encanta Kaz, me encanta el personaje, o sea, la figura que tiene como estratega y tal Después me he enamorado de Nina, me he enamorado de Inej, aunque tiene el nombre más feo del mundo O sea, Inej, ¿cómo leches se pronuncia eso? No me gusta nada más en mi mente O sea, yo cada vez que leía el nombre era en plan, Inej, así como con acento andaluz y me salía como que muy raro Y era como que, bueno, da igual, pero es una chica que me ha encantado, realmente su personaje me ha gustado mucho El otro que me ha encantado es Jesper también, o sea, me veo de la risa con este y con Nina, son súper divertidos Y bueno, toda la historia, toda la trama también me ha gustado mucho, ese rollo como, tiene una parte fantástica Porque tiene magia, que son lo de las Grisha, etc Me han dicho que debería haberme leído primero los otros libros Que esto es como parte del mismo universo del Grisha Birds Es que no tengo ni idea, son los primeros libros que me he leído de Leigh Bardugo Y la verdad es que ahora ya tengo en cola el resto porque me han encantado, os digo, los personajes me han gustado mucho Me gusta mucho la dinámica que tiene a la hora de explicar No se me han hecho aburridos para nada, o sea, ha sido un non-stop de cosas que pasaban de diferentes puntos de vista Que esto a veces me estresa un poco, pero con ella me ha encantado Porque además los diferentes personajes son únicos y muy divertidos Y cada uno tiene como que su historia y su background que luego aportan algo a la historia en general Y eso es algo que me gusta mucho Al primero, a 6 de Cuervos, le he puesto 4 estrellas Pero al segundo le he puesto 5 estrellas Porque tiene un desenlace un poco diferente Y porque, bueno, también deja muchas puertas abiertas Y como habrá otro libro, pues estoy aquí a expensas de ver qué ocurre Y sobre todo porque no tiene una trama romántica ultra hiper mega típica Las diferentes relaciones son diferentes También me terminé Blue de Daniel Steele Que sin duda es un libro de una temática bastante diferente Porque yo lo calificaría un poco como drama Porque es que, bueno, es la historia de una mujer que pierde a su marido y a su hijo en un accidente Y, bueno, decide cambiar su vida por completo Era periodista, rollo en el telediario Y se ofrece voluntaria a misiones estas súper peligrosas Que se desplaza a zonas de guerra y tal Pues ayuda humanitaria para ayudar y tal Y, bueno, en una de las veces que vuelve a Nueva York, a su casa Después de estar meses fuera Conoce a un chico, que es un chico que vive en la calle Que tiene como 12-13 años, que es Blue Y, bueno, ya empieza como una relación Que es como que ambos, pues, como que se ayudan Ha sido un libro diferente Me ha gustado la historia Pero me ha aburrido un poco La verdad Porque además había trozos en que la autora se explayaba en partes Que eran, bueno, me estoy aburriendo Pasa lo de la historia con el niño Porque me estoy perdiendo Bueno, me pareció una historia diferente Que me llamó la atención básicamente Por esto del de que ella es como La que recoge al niño este de la calle Y cómo iba a pasar Cómo iba a desembolarse todo esto He odiado a la hermana O sea, Becky es como Un chaval, calla de Porque se me ponía muy nerviosa este personaje Y lo que tampoco me gustó Es con quién acaba ella al final En plan románticamente Porque a mí me gustaba más la primera opción Que la segunda Pero bueno Es un libro que está bien Y bueno Eso era un poco Hay veces Hay partes que el libro es durillo Que también me entró la llorera Porque son cosas heavys Que además, no sé Es como que ya están explicados bien Y tal No quiero deciros mucho Porque sabéis que soy la reina de los spoilers Pero bueno Que si os gustan este tipo de libros Así como bastante más profundos De reflexionar sobre Un poco así En plan Qué quieres hacer con la vida Después de que te haya pasado tragedias Y tal Creo que os gustará Yo creo que le he puesto unas tres estrellitas Pero básicamente Porque había ratos en que me aburrí mucho Por la manera sobre todo de escribir de la escritora Entonces fue como Me costaba avanzar Me costó bastante leérmelo Pero al final me lo terminé Porque tenía ganas de saber Qué pasaba al final con ellos Así que nada Bueno, ha estado bien O sea, no es de las peores lecturas Que he tenido este año Pero simplemente es que Me ha costado un poco avanzar El siguiente libro del cual os voy a hablar Es de Sophie Quincella Que sabéis que es una de mis autoras favoritas Pero básicamente porque sus novelas Suelen ser comedias románticas Con las que me troncho O sea, me medio de la risa Con esta mujer cuando escribe En cambio, el libro que me he leído Que es Finding Audrey O Encontrando a Audrey Creo que es en castellano Es bastante diferente Porque trata la historia de Audrey Que es una chica que es como Que ha sufrido Tiene algún tipo de trauma Que está encerrada en casa Tiene ansiedad No quiere salir de casa Le cuesta mucho relacionarse con la gente Lleva gafas de sol puestas todo el día Porque no soporta que mirara los ojos Bueno, tiene como un montón de cosas así A mí personalmente el libro me gustó Porque además la familia está como una regadera Es súper divertido Toda la interconexión familiar Con esa relación con el hermano La madre también El padre No sé, tienen cosas de familia Que es muy divertido El hermano pequeño también me encanta Y luego como ella Pues va intentando sobrellevar Y salir de su hoyo Vamos a llamarlo así Lo que pasa que sí que he leído Un montón de reviews por internet De gente que ha sufrido O que tiene conocidos que han sufrido Pues lo que le pasa ahí Es que exactamente no sé qué es Creo que es O sea, es como ansiedad Reclusión y tal Entonces hay muchas críticas negativas En cuanto a este libro En el sentido de que La autora lo explica Como muy banalmente Como si fuera tan sencillo Como si simplemente O sea Como si lo estuviera Menospreciando Por decirlo de alguna manera Yo en ningún momento He tenido un punto de vista así En cuanto me estaba leyendo el libro Pero claro Supongo que gente que lo ha sufrido O gente que tal Puede tener una perspectiva Obviamente muy diferente a la mía Entonces bueno Dejando de lado este tema La historia y tal Me ha gustado Hay momentos que son cookies y tal Sí que es verdad Que la relación que tiene ella Con el chico Que sale en la historia No me acaba cuajando del todo Porque el chico es un poco en plan Wow Vale No sé No me acabo de esto Pero sí que me gustó mucho Es la voz de Audrey O sea, el personaje de ella Sí que me gustó O sea, es muy divertida Y cómo te va explicando las cosas El punto de vista del libro También es diferente Porque ella es como que Porque está haciendo un ejercicio de terapia Tiene que hacer como un vídeo casero Y va grabando a la familia Y lo va intercalando en la historia Y entonces Está divertido Yo lo he puesto cuatro estrellas Ya os digo Personalmente me gustó mucho Intenté no pensar mucho en el tema este Porque ya os digo Como yo no tengo referentes así De tener otra perspectiva En cuanto al tratamiento de esta enfermedad Pues a mí no O sea, yo no me sentí ni ofendida Ni nada Entonces pues por eso me gustó Pero entiendo que haya gente Que tenga otra perspectiva diferente Porque lo ha pasado O porque conoce a alguien Que lo está pasando Y el punto de vista Pues le parezca un poco así Rollo menospreciante ¿Menospreciante? Menospreciador No sé si existe esa palabra Pero bueno Aparte de esta A mí me gusta mucho la historia Se nota que es de ella Pero es muy diferente a la vez Porque la temática El aproximamiento La edad de los personajes Es como muy diferente A lo que yo estoy acostumbrada a leer Porque aunque no me las he leído todas Suelen ser todas chicas De 20 o 30 años Que les pasan cosas súper random Y es muy divertido Pero bueno También es un libro diferente Y creo que está bien Para ir conociendo también Otras facetas de la autora El siguiente libro Del cual os voy a hablar O sea es que me ha robado el corazón Me propuse empezar a leer libros De Rainbow Rowell Porque no había leído nada Y todo el mundo hablaba de ella En plan súper hiper mega bien Y empecé leyéndome Eleanor and Park El libro me duró 0, O sea no pude soltarlo O sea está súper 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 enganchada Se me ponen los pelos de punta Solo de acordarme Y es una historia Que también tiene puntos Que son duros Porque la vida de ella No es para nada fácil Pero me encanta La relación que tienen los dos Lo diferentes que son Lo cookies que son Cómo van desarrollándose A lo largo de la historia Aunque me pareció muy diferente Lo que termina ocurriendo al final Me gustó Me gustó mucho En serio O sea Ya me he enamorado de esta autora Porque esta novela Es que se ha guardado Un trocito de mi corazón Tiene 5 estrellas en Goodreads Y ha entrado directa directa A mi estantería de novelas favoritas Porque es que os digo Que me encantó Simplemente porque es diferente Hacer referencias a cómics Y a cosas frikis Eso ya me ganó el corazón Y simplemente porque Ella me parece un personaje Súper, súper diferente Fuerte Y ya os digo Que me encantó El siguiente libro que me leí También fue de Rainbow Rowell Y la verdad es que Me llevé un poco de chasco Pero bueno Es que ya venía con el hype Muy alto De Lea Noron Park Y me leí enlazados O attachments Porque me los estoy leyendo en inglés Básicamente La novela es la historia De un chico Al que contrata a una empresa Para leer los correos Corporativos De los trabajadores Para hacer un poco de filtro De que no haya pornografía Que no haya bullying Que no haya malos rollos Y que todo el mundo respete Las normas de la empresa Y tal Entonces este chico Que está ahí en plan Lee el correo Y lee el correo De dos amigas Que se mandan un montón de correos Y se explican la vida Con el correo de la empresa Que están trabajando en el mismo sitio Y él Pues le saltan las alarmas Y le llegan sus mails Porque salen palabras O cosas que dicen Que es en plan Eh, el filtro Y él pues Se va leyendo los mails Aunque no les dice nunca Nada En plan Eh, deberíais dejar de usar El mail de la empresa Para hablar de vuestras cosas Porque me está saltando la alarma Etcétera, ¿no? Entonces vale Esta novela Os voy a decir Esta le he puesto tres estrellas También, ¿vale? Pero esta historia Tiene dos caras Porque yo O sea Cuando la estaba leyendo Me sentía bastante contraria A mí misma En según qué situaciones Entonces os explico Por un lado La historia me pareció guay Porque la historia Que hay entre las dos chicas La amistad que hay entre las dos chicas Me encanta Porque además Cómo hablan los mails Los trozos de las conversaciones De ellas Lo mejor de la novela O sea Es que me troncho O sea, la novela podía ser simplemente eso Podríamos quitar al chico de la ecuación Y sería bastante mejor Porque el personaje de Lilcon No me gustó nada O sea Es un chico Que le falta un hervor Está ahí como muy paradito En plan Ay, no sé qué hacer con mi vida Tengo 30 años O estudiar O no sé qué No sé Que no Le falta fondo Es como muy vacío La otra personaje Que también me encantó Fue Doris Que es una de las De mantenimiento de la empresa Que también Tiene como mucha personalidad Ese personaje Y me gustó mucho Pero ya os digo El chico era en plan Dios mío Estás traumado por lo que te pasó Sí, vale Pero es No Muy pesado el tío Muy raro Entonces Bueno Las dos O sea, es que me troncho con las dos En serio Es lo mejor de la novela Son las conversaciones que tienen ellas dos Y las historias paralelas Que pasan a la trama principal Que digamos que es Él leyendo los mails Y Porque en verdad Él se acaba enamorando De una de las dos Y la va a ver Y como que la stalkea Pero es que la chica también lo stalkea a él Y entonces aquí es donde lleva Mi dilema, ¿vale? Por una parte El hecho de que está leyendo el correo Y que no les dice nada Y el tío se está enterando De la vida de las dos ¿Vale? Por otro lado El hecho este de que Él Sabe quiénes son ellas Y como que va a su mesa Y mira sus cosas Y la busca Y lo que sea Y ella también es como que Hablan de él por los correos Porque le dicen He visto un chico bueno en la empresa No sé qué No sé cuántos Y es como que a veces Ella también hace como el de esto De cruzarse con él Y de buscarlo Pues yo no sé Pues porque le gusta, ¿no? Pero es que Es muy creepy Porque hay un momento que dice Que lo lió Y es como Tío, o sea No, ¿sabes? O sea Hay una línea muy fina Entre lo cookie Y la versión stalker Psicópata extraña ¿Sabes? Entonces cuando yo estaba leyendo Había momentos que me reía mucho Me gustaba la novela Pero otros que eran En plan ¿Qué me estás contando? ¿Qué estoy leyendo? ¿Qué es esto? Entonces por eso básicamente Tiene un tres Porque Es que no sé Había momentos que estaba incómoda Leyendo un libro Porque en plan ¿Qué? Pero bueno Sigue siendo divertida Y ya os digo Yo creo que me llevo al chasco Porque Leano Lampard Me encantó Porque me pareció súper diferente Y tal Entonces bueno Me esperaba algo High class también De la misma autora Pero bueno Pero nada No pasa nada Recomendadme abajo En comentarios ¿Qué libros os han gustado más De esta autora? Porque quiero leerme alguno más Tengo en la lista Carry on y todos estos Y fangirl también Pero bueno Decidme cuál debería leerme ahora De Rainbow Rowell Y miraré a ver si lo consigo Me queda hablaros de estos libros Voy a hablaros primero Del que me ha destrozado emocionalmente O sea, bueno Si me seguís en Goodreads Ya os voy colgando las reviews A medida que me voy leyendo los libros Pero es que me he leído Violet and Finch De Jennifer Niven ¡Wow! O sea, qué hartón de llorar me hice En serio O sea, es que me ha tocado mucho La patata de esta historia Empecé a leérmelo Y me cautivo mucho El personaje del protagonista Que es Theodore Finch Y bueno La chica no me gustó nada O sea, nada O sea, últimamente estoy pillándole Mucha manía a muchos personajes Pero es que porque Es que es como en plan Tío, no ¿Qué te pasa? Son raros No me los creo ¿Sabes? No me parecen reales Son demasiado Entonces, bueno Cuando empiezas a leer la historia Y es como que El chico este Tiene como una especie de obsesión Con la muerte Tiene como que también Un background bastante oscuro Le ha pasado muchas cosas Tiene mala relación familiar Etcétera Y bueno Y esto empieza Que él está subido al campanario De ese instituto En plan Mirando para abajo En plan Bueno, ¿qué hago? ¿Será hoy o no será hoy El día de De girarme? Cuando ve a una chica Que está también en el mismo sitio Y se queda en plan Entonces Ahora vas a pasar la orandilla Vas a salir de aquí No sé qué, no sé cuántos Y es como que se ayudan Y salen los dos Pero todo el mundo se piensa Que ella estaba ahí arriba Y que ella lo salvó a él Y él no dice lo contrario Porque no le importa Entonces, bueno La historia se desarrolla Pues eso Conocemos más al personaje A Finch O a Teodor Y descobrimos a Violet Que es la chica también Y es que lo siento Pero la chica no me gusta nada Pero bueno No os voy a contar mucho Porque es que si os conto mucho Os contaré la historia Pero básicamente Es un dramón Es un dramón Muy heavy Bueno, muy heavy Le puse cuatro estrellas A pesar de lo mucho Que me rompió Esta diversidad Mucho que un libro No me afectaba tanto Pero bueno Es que también me tocó Por temas personales Y tal Y todo lo que le pasa A la historia Es como todo muy duro Es en plan No sé Que me removió mucho por dentro Y me hizo llorar un montón Y es un libro de estos Que me estaba O sea, me estaba gustando mucho Y ya me veía venir Lo que iba a pasar Y era en plan No sé si dejarlo Es que no sé si dejar de leer Porque lo voy a pasar muy mal Pero quería acabar de leerlo Quería acabar de leer La parte del protagonista Y tal Y era como Bueno, pues va Lo pasaremos No voy a decir nada Porque es que es todo como Pero bueno Que Ha sido una de esas otras Que me ha gustado Pero no lo he disfrutado Para nada Porque me ha hecho sufrir un montón Que no O sea, suelo evitar estos libros Al máximo Porque yo leo Pues para pasármelo bien Y tal Y que me remuevan y tal Está bien de vez en cuando Pero este tipo de libros O sea, es que me destroza Y luego me quedo varios días En plan dándole vueltas a todo Y súper en plan De, pero y tal Y no me gusta Siento que con esta última review He sido como muy ambigua Muy vaga Pero es que Tengo la sensación De que si os hablo de lo que va Pues es que os lo voy a contar Y entonces no quiero Porque me da mucha cosa De todos estos libros Tengo reviews en el Goodreads Un poco así como más Explayada y tal Es que si me pongo aquí A explicaros La vida en verso de cada libro No acabamos con el vídeo Pero si queréis saber Un poquito más De eso que me han parecido Etcétera Pues abajo os dejo los links Y nada El último libro Hablemos del último libro Porque el último libro También tiene cinco estrellas Y ha entrado también directamente A mi estantería de libros favoritos La única pega que tiene Es que solo está disponible en inglés No está traducido en castellano Que yo haya podido encontrar Así que bueno Os dejaré abajo en la cajita Como siempre Los links a los libros Versión inglés, castellano O lo que encuentre Pero no El último libro que me he leído Este mes ha sido Elisa y sus monstruos Y la verdad es que me ha encantado Porque es súper diferente también O sea No había leído nada de esta autora Creo que es una autora bastante novel Porque esta es como La novela más Más de esto que ha sacado Bueno básicamente De este libro También me he enamorado Me duró también 0, O sea creo que me lo leí en dos días Y estoy enamorada Tenéis la review en el Goodreads Porque básicamente Tiene muchos puntos Que son puntos clave Para que un libro me encante Hay un perro en la historia La historia de amor Es diferente Pero es súper cookie también Y se trata de otros temas No es una simple Y llana historia de amor Y ya está Es una historia que pasa En el instituto Elisa es una chica Que es súper hiper mega introvertida No tiene amigos Le cuesta mucho hablar con la gente Vive por y para su arte Porque ella es dibujante Hace unos cómics online Que tienen muchísima fama Muchísimo éxito O sea Todo el mundo conoce su historia Pero nadie la conoce a ella Porque ella mantiene su anonimato Entonces en el cole pues Bueno Como que le hacen un poco de bullying Y tal Pero ella le da igual Ella tiene sus dibujos Tiene su mundo aparte Donde se refugia Y bueno Entonces va avanzando Sigue trabajando en esto Hasta que llega un chico nuevo A la escuela Que se llama Wallace Que yo a este chico Me lo imagino Como este de la foto Que los frikis Sabréis de quién hablo Este escribí amor De Seven Deadly Sins Pero es que no sé por qué Al primer momento Que me leí la descripción Lo vi a él Lo vi a él Y ya fue como Venga vale Pues es que te veo a ti Es que me lo imaginaba a él así Y nada Wallace me encantó Es un personaje también muy diferente Que también tiene un background Bastante denso Que tiene muchos problemas Él tampoco le gusta hablar Con la gente Y razonarse O sea Online sí Pero él directamente Le cuesta mucho hablar O sea Él prefiere escribir Él es escritor Quiere ser escritor Pero cuando quiere comunicarse Con alguien Pues lo manda mensajes O lo escribe en un papel Que esto al principio Es como raro Porque no entiendes De qué viene Luego más adelante Así que se desvela Pero ya es una de las primeras Cosas que es como Diferente entre ellos Que me gustó mucho No sé Tienen cosas así muy random La otra cosa que me encantaron Fueron los dos hermanos gemelos De Elisa La relación de la familia También es un poco extraña Pero luego Los hermanos tienen un papel Que también me gusta mucho Y es diferente No sé Está guay Entonces bueno La historia se desarrolla Ella conoce a Wallace Wallace es un friki Hiper mega fan De su historia Que de hecho Él está escribiendo Digamos un fanfic De la historia de ella Rollo que quiere pasar El cómica versión novela Y él de hecho Esa en la comunidad Que ella crea De los monstruos y tal Que va colgando las páginas Hay como foros y tal De hecho Él es uno de los más famosos Dentro del foro Aparte de la autora Que es ella ¿no? Digamos Hay como 4 o 5 personajes Que son de la historia Que son 4 personas Que son así Somos los super jefes De la fandom Pero es que Esta es una de las cosas Que más me gusta la novela Todo el frikismo Toda la referencia No sé Me encantó O sea Es como Que guay Leo algo Con lo que realmente Me siento identificada ¿Sabes? Pero os digo La historia es diferente Porque ella también tiene Pasa O sea Habla mucho sobre los Estados de la creatividad Cómo afecta realmente Cómo afecta realmente El cómo tú estás Cuando tú estás creando Etcétera Y también eso me tocó Mucho de cerca No sé Que se trata de diferentes temas Que me parecieron súper diferentes Y tal Y aunque a pesar Que al principio cuando empecé Dije Uy me parece que esta va a ser Un poco demasiado juvenil Para mí Luego me enganché O sea es que me enganché Los personajes son guays La historia Habla mucho de esto ¿no? De cómo nos relacionamos Las personas Tanto por internet Como cara a cara La diferencia que hay Cuando la gente te conoce Como realmente eres Y tal No sé Hace como bastante reflexión Con todo esto Y tiene giros diferentes La historia Porque eso ya os digo Vas descubriendo cada parte De los personajes Y me encantó En serio O sea es que Un libro de estos Que me encontré Así de pura chiripa Y que es ¡Ah! Mío Pues nada Resumiendo Esas han sido Mis lecturas del mes Como podéis ver Mayo ha sido un súper mes Pero ya os digo Que cuanto más estresada voy Menos duermo Por lo tanto más leo Por eso acabo leyéndome 6 o 7 libros al mes Pero bueno Junio también promete Porque estoy haciendo Algunas relecturas Y algunas lecturas nuevas Que me están gustando mucho Así que también a finales del mes Tendréis otro vídeo De mis lecturas Y nada Que espero que os haya gustado Mucho el vídeo Como siempre os recuerdo Que abajo en comentarios Me podéis recomendar libros Pelis o sagas O lo que os Yo que sé Cualquier cosa que penséis Que me puede gustar leer Etcétera Dejándolo abajo Porque mi lista de libros Por leer va creciendo Pero me encanta Porque siempre tengo flechazos Con todo lo que me recomendáis Así que sin dudarlo Quiero más recomendaciones de libros Y que nada Que no os preocupéis Que ya he vuelto Vamos a tener los vídeos De siempre cada semana Y que voy a intentar Responder comentarios Meis estoy trabajando En otras cosas también Pero poquito a poco Os voy a ir explicando Cositas y novedades Que nada Que gracias por estar ahí Por haberme esperado Por tener paciencia Con mis últimas semanas De desaparición En Instagram Os voy diciendo De vez en cuando En plan Eh, sigo viva Estoy bien Pero bueno Que nada Tenéis abajo en la cajita De información Los enlaces a los libros Y que espero que os haya gustado Mucho el vídeo Y nos vemos en el próximo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!